Remake May, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 loco Ay, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, loco, loco Yo loco, loco, y ella loquita Mamacita, me tienes mal ahorita Ustedes tienen lo que un hombre necesita Marca grande, bubis grande y hermosa carita No me importa si usted es mayor Qué delicia pa' este casado Montefelina pa'l de Prado Pero te juro, mami, salgo ganado Pártelo, 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 pártelo May, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, loco, loco May, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 ay May, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 loco Ay, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco Black, wow, el culo hecho y la rinoplastia Me mueve más duro que Nastia Bonita pero es cari-cari Y siempre se menea con Black Todo le gusta, está loco, me asusta, nada le disgusta, no hay sustituto Tiene diez amigas, es actuta, es actuta Y en el compa ella es quien lleva la batuta Como dice Daria, ella quiere gasolina Dale pop y dame gasolina Mami yo sé que tú eres una gata fina Pero yo rompí la oficina Si te mueves mi envicia, malicia, delicioso Qué rico tenerte, dame la permicia Eres mi locura, me acuerda en verdad Tú eres todo exótica como las perlas Que le echaste al whisky, no sé Que me tiene viendo 3D Me tiene diciendo te bebe Pide otro trago que yo pago Me encargo, te cargo hasta el carro Mañana te llamo y te digo te amo ¿Me entiendes baby ya estamos? Mira ese bully, diablo Ay tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco Ay tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco Ay tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco Loco, 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 loco buat' Ay, tú me tienes bien loco, Tú me tienes bien loco Tú me tienes bien loco, loco, loco Black and Laices Lazy Lucky Couple en Mickey Couple en Mickey baby This is the rein baby So delicious Fluvalicious Qué delicios Cool Como tú te mueves, Menvicio Como tú te mueves So delicios Fluvalicious Qué deliciosos Como tú te mueves, Menvicio Venezuela me envía México, Colombia